Música Hola chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, nueva serie para el canal Pero antes de empezar quiero hablar un poco con vosotros Deciros que Agradezco mucho Que el mo... Oepa, se ha movido así de repente Bueno, espera Ah, vale Estos tienen cosas interesantes Lo de Hawái Si haces que colapsen y tal Luego haces algo interesante Pero bueno, primero de todo Deciros que Estoy algo preocupado con Hoy 4, pero Porque últimamente No está saliendo buenos mods Y los submod a su vez No están Funcionando, podríamos decir Y claro Estoy como un, hostia Que puede llegar a un punto De que tenga que dejar de subir Hoy 4 Porque no va a haber contenido Y claro Ver que ha salido Contenido para el Make America Great Again Me contenta Y también recuerda que estamos camino Que dentro de 3 semanas Bueno, un poquito más Creo Dita está Se viene Bueno, el siguiente DLC Que trae contenido para Argentina Chile Brasil Uruguay Paraguay Ahora si mal no recuerdo Aunque deciros Que ya de por si Desde aquí Opinión personal Si tenéis Hoy 4 Y tal No os lo compréis Y si os lo compréis Que sea En sitios Baratos Porque el precio Desde mi punto de vista No merece la pena Me refiero a que Un juego Que solo va a meter Focos No se ha visto Mecánicas nuevas O no están anunciando Mecánicas nuevas Solo están anunciando Nuevos árboles de focos A pesar de que sé Que muchos Sois de esos países Y seguramente Os interese jugar con ellos Os recomiendo Que lo pilléis Lo más barato posible Porque de mi punto de vista Ese tipo de DLCs No valdrían 15 euros Si acaso Un buen precio Ya os dije 5 o 10 euros Ponedle Más o menos Un intervalo por ahí A lo mejor Si os cuesta 6 euros 7 por ahí Yo pienso Que es un precio justo Pero es que claro 15 euros Un DLC que solo Te mete focos Desde mi punto de vista No os lo pilléis Y seguir jugando Mods Pero claro También que mods Es la cosa Porque También es cierto Que desde mi perspectiva Llevo ya Cuantos años Jugando Joy 4 O sea Casi desde que salió A lo mejor Bueno al año De que salió Porque yo lo traje Más después Cuando dije El juego me mola Pero necesita contenido Y tal Y me esperé Creo Bueno no sé si un año Fue Menos de un año Pero por ahí Ponerle Y claro Ahora después De tanto tiempo Tanto esto Digo Coño que me quedo Sin series Y también mods Que eran la leche En su momento Que desaparecen Que O sea He tenido De ese tipo De cosas Y claro En la actualidad A ver Hay gente que está Haciendo nuevos mods Pero Le falta Es que hay Puntos que le falta Y de mi punto de vista Hay muy pocos Que puedo decir Que merece la pena Este es uno de ellos Por suerte Luego está El Kaiser Reduce El Kaiser Rage Original El Führer Reduce Aunque le falta Es que Hay cosas que dices Hostia Le falta Contenido El Time Machine Espero que vuelva En sus mejores tiempos Me refiero Porque el Time Machine 2 El Time Machine 3 Fue de lo mejorcito Y bueno El Time Machine 4 Está siendo la gloria Pero Con todo respeto Todavía le falta Tiempo Para que llegue A esos niveles Pero Va bien Va bien Yo espero que sea así Y no sé Así que más comentaros Pero bueno Que Me preocupa un poco Cómo está Lo del Joy 4 Es cierto Que también Hemos hecho Mucho contenido Y eso Y estoy Casi seguro Que el problema Que está pasando Es que Se está acercando El nuevo Super DLC Y están como De bueno Vamos a guardar Lo mejor Para cuando saquen El DLC Actualizarlo Y meter nuevos Focos Nuevas cosas A los mods Y claro Pues hasta entonces ¿Qué va a pasar? Por suerte Make America Great Again Nos ha Traído Focos Nos ha traído Encima Nuevos países O sea El Second Hand Republic Tiene focos ahora Con Florida State of America Tiene nuevos focos Que bueno De hecho Si mal no recuerdo Lo estuve anunciando Ya mucho tiempo De que ya había visto Cosas tal Florida Tiene focos Esto ya venía de antes Pero Hawaii Tiene focos Y he visto A ver Claro Al principio Dice Hay países recomendados Juega con Kentucky Fried Chicken ¿No? El Chicken Farm Focus 3 este Pero claro Tú lo ves Y dices No tiene focos A mí me sorprende Que pongan Países recomendados Países que no tienen focos Pero bueno Están ahí Claro Es que está también La costa este Y la Eso Pero no Así es que Quiero mirar Si estos Tienen focos Hostia O sea que Washington Ah no Espera Ya me estoy liando Este Y los Libertadores Es verdad Por aquí arriba Está por aquí La radio resistencia Buah Lo que fliparía Por jugar Es con New Province Ahí como De venga El legado De Lovecraft Podría ser Muy bueno Ay bueno Y Boston También como ciudad Puede ser muy bueno New Valium No sé quién es este Tío Pero La cosa Bueno también No la verdad Yo no soy Estadounidense No Puedo hablar De qué realidad Tiene Estados Unidos Hostia Tú O sea Mira países Que salen aquí Francia Macron Puto Macron Macron Que está en las islas Por ahí perdidas Y la isla De aquí Luego Mira Ah porque tienen La OTAN Formada Y quiénes son estos British Expedicionario Es que hay cosas Que están chulas Luego el de Fleet Tiene focos Pero luego Tiene un este De que puede separarse Alaska Y Hawái Hawái Tiene focos buenos México Y Canadá Sé que acababan Entrando en guerra civil Y se metían De hostias Pero bueno Ya lo iremos viendo Por ahora Por ahora Esperad De hecho Lo gracioso está Que lo ven Mira aquí Está ya Baja Pero Río Bravo A ver Baja Reclama bastante Fuera coñas Y luego Y luego a ver No hay más Países Aquí Me habían Me habían Dicho Gente de México Que Chihuahua Es un reducto De independentistas Y bueno La zona de Yucatán Sé que también Pero vamos Yo sigo pidiendo Focos Para países O sea Venezuela Que encima Venezuela Comunista Bueno A ver Comunista Yo no le pondría Pero es cierto Que Comparando Con Cosas aquí Del este Tú que le vas a poner O sea Fíjate Esto que sería Mira republicanos O sea No tiene mucho sentido Pero bueno Que deciros Que Que el mod Está bien Tengo ganas De traer muchas series De este mod Y bueno Realmente De todos Pero es claro El problema Que me preocupa Principalmente Es El nuevo DLC Que Deciros Que tampoco Yo lo he estado Revisando Y es lo que os he dicho Que con el tema De los focos No va a ser para tanto Así que Desde mi perspectiva Al menos A ver que te viene pasando No me jodas Con lo bonito Que hubiera sido Juego en Puerto Rico También Yo si Yo pienso Que en Puerto Rico Tendrían que independizarlo Y como es parte De Estados Unidos Pues Mira Este Este si que está diseñado Para Cuba Comunista Pero Venezuela Tío Métele Que se yo Libertarian left O métele O auto Es que no se que meterle Pero comunista Tío no Bueno Autoritarian left Autoritarian left Vale Eso si Pero no le pongas Comunista Ponle Socialismo Bolivariano Algo Una subfibiología Propia Pero bueno Vamos a ver Lo primero de todo Por empezar Que focos Vamos a hacer Yo desde mi perspectiva Yo tiraría George Bush O sea Lo tenemos aquí Que ya sale De espástica Es mal rollito Pero no os preocupéis Que no es por No es por Ponerlo positivo Sino que Lo veis Es para declararle La guerra O sea Vamos a ir a muerte Y claro George Bush Republicana Particular Defensa Te amo Particular No Yo quiero jugar Con George Bush Es cierto Que Cruz A mi como Como Político Desde una perspectiva Todo esto Estadouniense También muy importante Decirlo No me parece Mal político Y sobre todo También quería jugar Con Texas Porque me parece Muy divertido Hacerlo ahora Como está la situación ¿No? Espera Ratificar Ah vale O sea Tenemos que hacer Uno de estos dos Y permite Desbloquear Convoy Country Ah La verdad Frost Vale O sea Tenemos Buffos negativos Oficial Militar Y bilingüe Ahí bien Los hispanos De hecho Muy importante Deciros Que ya Ya echa Ojillo A cosas Y Y el siguiente A lo mejor Cae Florida No digo Nadie Digo todo Pues nada Vamos a empezar Primero con Telón Stars Vamos a ver Analicemos El ejército 24 24 Divisiones Exactas No nos hemos dejado No tenemos Nada del este Vamos a ver Que unidades son Tenemos Infantería Que no tiene Manpower O sea Le falta O sea Que nos falta Manpower Infantería Equipement Pero nada más Tengo que analizar Esto A ver Tenemos Nacional War Que sería A lo mejor Esto Le veo Muy flaco Muy flaco Yo le metería Más Chicha No sé Si incluso Hacer Una plantilla De estas De Vamos a hacerlo Lo más roto Posible Y tal Que se puede Con el territorio América O sea Que uno De los siguientes Tal Vale Sale Otra Esa Vale Vale En fin Nada Vamos a tirar Bien Vale Que Generales Dispone Un tío Con parche A ver A mi me está Atrayendo Joder Es que es justo Lo que me interesa Porque vamos Vamos a A ver Guerrilla Fighter Promocion Cost Menos 50 Arbira Lo siento Tío Me voy a tirar Es que me voy a tirar Con mujeres Pero no No porque Me apetezca Sí Sino porque Es que Infantry Leader O sea Me parece muy importante A ver Desde mi perspectiva Al menos A ver Vamos a mirar un poco Vamos a hacernos un poco Spoiler Que Que tira Para expansión Este por cierto Esto es Vale O sea Lo pone como Republicanos Dan Patrick Ehm Ergen Cunzil Ehm Ehm Tejas Party Free Army Of Texas Ehm Daniel Miller O sea Este tío Es comunista Si Autorietan Lef Si Tiene el punto Comunista Aunque El estilo Y tal Me recuerda Mucho El totalismo Pero bueno One Party State En líneas Generales Este Me pinta Interesante Ehm Texas Forever Pero Claro No No tiene Esa línea De expansión Me voy a esperar Federal Republic of America O sea Es Vale O sea Este es demócrata Este republicano A su estilo Y este Final Joy to Trump Y es como Una especie Lo es dejar Request Joy Or fashion O sea Es como Ser parte De la facción Defender La neutralidad Que encima Crea un bloque Propio Pero bueno Nada Esto es mejor Y cuando empezamos La expansión Autocracia Y republicano 43 Muy roto Declada guerra A Hopi No sé Quien es Hopi Ah Este Señor Hopi Es verdad Que Hopi Luego termina Tirando A lo que ya Vimos En varias ocasiones Este Oye Por cierto La bandera Muy chula Esto Ahí es Traserismo Nacional Bolchevismo Y Que pena Sigo pensando Que en abajo Debería tener Árbol de focos Pero bueno Eso ya es Mi rollo Vamos a empezar Pero antes Pues por ahora Tiraremos Con esto Vale O sea Es que Es lo que necesitamos O sea No es por otra cosa Ya pensaré Que le metemos Bueno De investigaciones 2000 Tal Bien A ver Pero 2020 No sé Comenzamos así Por ahora Es cierto Que no vamos a declarar La guerra a nadie Así que Podemos estar Militar Yo le metería Militar Pero no sé Sí Sí Vale Sobre todo Quería ver A ver Es cierto Que naval No vamos a meternos Y Y necesitamos Sé que necesitamos Ejército Ahora mismo Para empezar Y bueno Esto Así Podemos reclutar Pero de momento Vamos a pasar Mi objetivo En mi opinión Debería ser Los estados confederados Y ya veremos De normal Colapsan Así que No sé Si se cumplirá O ocurrirá Otra cosa Ah Que los tanques Ya tenemos Espacialización El príncipe Philip Muere A la edad De 99 Como todavía No vamos a empezar Voy a ponerle Así un poco Genérico O sea Tenemos lo de los tanques Pero Ah Que me lo dan En todo Espérate Pues Este Si que va a ser Necesario Sobre todo Por aumento De producción Y todo eso Y este Así Para tenerlo De momento Ahí bien Bien equilibrado Pero o sea Me han regalado Así De 4 Ahí Me dicen Toma De gratis Va Pues pillamos Este Y por aquí Vale Este está hecho O falta algo No Más rague Más speed No más rague Yo prefiero más rague No sé Ahí ve los sidas Tiremos por aquí O sea Le pillamos esto Es que Ya podrían desaparecer Las que ya he seleccionado ¿No? Es que Ambos me parecen Bueno Mecaniza de motorizado Me interesa más este Más que el Soft attack Y todo eso Este me selecciona Así como de Selecciona me Selecciona me Siento empezar muy lento Pero es que Por un lado Quería hablar Y por otro No sabía que esto Ya estaba ahí Para decir Venga Cógelo ¿No? Artillería Está Listo Ah Podemos adicionar No más Es verdad Esto Produción Cost No 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 El score Ya lo tenemos Está todo ¿No? El cuarto rey declara la guerra A los Vale, Raúl Castro Se va a la mierda Si, ahora Miguel Sigo pensando que deberían haberlo hecho mejor Pero bueno El tema de Lo de Autoridad Left Pero bueno, que puede ser National Protection Alliance Que por cierto, esto me salió Como para ir recomendado a jugar Si, si, para que Donald Trump Me dé tras, tras Sigo pensando que Donald Trump debería tener árbol de focos Y lo mismo Biden Se me hace raro la verdad Que ni Biden ni Trump tengan Árbol de focos Pero bueno, la cuestión está de que Algo de Interrock Sería este, Primitivio Que guay Es cierto que murió hace poco De hecho La verdad es que estaría guapo jugar con él Return to Monkey La verdad es que lo del anarco-Primitivismo Estaría interesante Bueno, que sería Teodor Bueno, a ver Y esto Deseret Que Deseret Tiene focos Una barbaridad De hecho Tiene lo de los mormones Teodor Selgis U Mormón Socialist Sinergí Madre en China Comunismo Movismo TST TST Soproler ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tío Tío O sea que El estado mormón Puede llevarnos De mormón Moscú Que se conocen Los mormones Demócrata Ah bueno Esto por elecciones De restaurar la democracia O sea Es que Deseret Tiene una Unos focos enormes Curioso Nada pues Ya vemos Biden En el G7 Cuestión de gobierno Que es que El horror Yo me niego Yo quiero jugar ahí Ahí Al América Rage Es que Deseret Molaría Pero Más que nada Para jugar Con los Lo divertido En teoría Sería jugar Con los mormones Pero luego Los mormones Muy tibios En mi opinión Los mormones Tapalachia Revolución Nada y todo Para un exatram Nada pero Sabiendo que Los mormones Puede ser lo más Comunista Que te eches A la cara No Bravo Newt Comunist With Mormon Characterist Ya lo que Faltaba Jesús y el Socialismo Fuera Coña Puede ser Curioso Madre En China Tal Que es ya Para un tema Movismo Uno de los Focos Más tochos Que he visto Haitian Represiden Asesinatos Sí Guerra Civil Haitiana Madre Mía Y el Caribe De regalo Se mete En la Guerra Ah Que El Califato De Al El Califato Cuba Revolucionaria Cuba Secas El Imperio Haitiano República Dominicana Curioso ¿No? Vamos a Seguir con Esto Las Vegas Ha capitulado A ver Es que Sería Claro Los Estados Del Kentucky No tienen Focus Están Ahí Los Libertarios No me Jodas O sea Ron De Sandy Contra Jeff Bus ¿No puedo Enviarle Voluntarios? Sería Lo Guay Tío A ver Jeff Bus ¿Tiene Álvaro De Focus? No Un Zare En Florida Que Por Cierto Deciros Que De Sandys Tengo Uno Que O sea Y Porque A ver Habrá Tirado Ahí Sandys A lo Mejor Y Habrá Tirado Esto Tengo El Money Miami El Interior De Lally Witt Copias Jeff Revolta Moraría Tener a mano A Jeff Bus La verdad Tener a mano Party The All Money Is Back Key West Que Cojones No No Tener a focos Son Liberales Conch Empire Ah Creo Que Este Tío Sé Quien Es Si Si Se Creía El Zar No Van A Por Ch México Te C Te Proposal A Lo Mejor Estas Partes Se Silencian Os Digo Para Avisaros Pero Bueno Lo Que Os Decía Entonces Ahora Controlamos El Río Bravo Es Como De Oye Que Gana Core Hostia Este Tío Si Salió De Memes Tío En El Bananero Y Toda Esa Mierda No Y Este No Se Por Que Me Suena Bastante Bueno La Guerra Super Civil La Comuna Mexicana Liado Con Yucatán Bueno Está Interesante La Guerra Civil No De Los Pocos Ariados Que Tiene México Que Este Pinta Que Es Contrabandista No Como Diría El Líder Del PP Se Se Hace Hasta Poco Yo Pillaría Todo Todo Toda Esta Zona De Aquí Yo La Pillaría Después Del 15 De Abril Musi Swag Ah Bueno No Podemos Cancelar Así Que Me da pena Porque Yo Enviaría Voluntarios No Poco Salvar Ahí A Jeff San Petersburg ¿Qué Dice Usted Y Como Poco Y A Gracias por ver el video.